Aquí damos vuelta, como andan los perceros, cumbidero, consolero, playstationero, goceo, remisero, como andan mis estimadicios, primo, acuerda? 1.33 Es espectacular la hora Mirá esta el refugio, eh? O yo no lo detenía ¿El refugio? ¿El faro? Sí Mirá No, 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 no lo tengo desactivado tampoco A ver Toma, te pongo una radio Secular Lo que sí, solo hay caja acá Y arriba no hay nada ¿ � Tada Brasil? T vaya esto No hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desbloquea, salvo que como pasamos cerca... ...haya mostrado el ícone... ...ah, acá está para reciclar, boludo... La casa. Detrás del faro había un... Un bunkercito para agarrar a boludeces. Hay una caja de arma y una arma. Arma y una caja. La caja de arma también no paba. Lo bueno es que conseguí... Alegría. ¡Ah! Ahí vengo, un segundo. Voy a echar un cloro. Ahí voy y te la sostengo. ¡Ah! ¡Ah! ¿ uzor de coopera? ¡A seein en el barrio? La otra baja la fraga. ¡A ver, un ratón! ¡Un ratón... Ah, ahora sí. 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 Ah. Ah, ahora sí. Ah, ahora sí. Ah. un hp5 azul ¿Dónde salió el coleccionado? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué me explotó? ¿En serio pusieron una mina acá dentro? Pero no se puede confiar en la gente No ¿Qué me explotó? ¿Qué me explotó? Pero veo que está buleado Una cosa ¿Se debe de estar o no? A ver, esto Esto ¿Qué puta es? ¿Qué? 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 Debes hacer una foto Acá está En estos lugares A ver si estuviéramos Acá ¿Habremos estado? ¿Viste? La izquierda La ciudad de Tambopo Acá Abajo Ahí arriba Son La izquierda Te En En B Sea ¡Gracias! ¡No! ¡Abrete, hijo de mi puta! ¡No! ¡Kankee 120! ¡Kankee 120 y comió un piso! ¡No! 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 ¿De dónde vino eso? ¡No! 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 acá me vio a alguien ¿no puedo? si, si, me vio a alguien oh, acá hay una venilla 220 ah, quedó uno de vida Ah, que viene más Uy, qué fiesta hay acá. Siento el calor. Siento el calor. Siento el calor. ¿Qué? ¿Qué? Luminé estaba quemado y volvió Y con esto no aumentó a desgracia. Y con esto no aumentó a desgracia. ¿Por qué hay tanta gente acá en el medio del camino? ¿Cómo jodió un camino? Y se calla el pastor. ¿Por dónde nos fuimos? ¿No? Estas son acá. ¿Pasa que este es el jefe? No voy a petar lejos. Si vamos por la orillita lo podemos evitar. Acá hay un arma. Es un acosechador. Una cosa lila para armo. ¿No es lila? Vendría bien una lila. Supuestamente hay un arma. No. 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 Voy a quitar acá. Un caracabra empleado morado. Un cargador amplio morado. A ver, ve a esto. ¿Y ese era el arma? Bueno. Sí. No estaba viendo si ese era el arma que figuraba acá. No. 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 Lo mejor que hoy no me crayó en toda la cosa. ¿Qué viene el crashido? Nooo Qué juego asqueroso Se viene este así Sí, es rarísimo Está perrando, no tiene nada No tiene gollete Cucar Cucar Eh Cucar Su Acá hay un coleccionable y una misión Hay mucha gente Tengo uno de estos No sé, no Hay que Hay que Hay que y de bien ¡El Lucho DOOM! Se viene el crashido Arde papi No, 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 no. Uy, el jefe. Ahí está la visión. Casualmente, lo voy a encontrar acá. La verdad que ni sabía. No hay nadie viéndolos. ¿Dónde está el coche? Hay en las cosas esas. En los vestidores. En los banquitos. Después tenemos acá. ¿Terminamos la misión? Sí. Dice misión uno de uno. No sé que había que agarrar algo para eso. Tira eso nomás. Encuentra el barco perdido... Ahí no termina. Barco perdido de... Allá. La respuesta. Cerca del faro. Ah, sí. ¿Qué tal? Tengo mi tienda de campaña ahí. Ah, esta es la de las piedras raras. Busca la libreta perdida. Tengo mi tienda de gurú. Ahora sí. Está terminado. ¿Se viene el crashito? ¿Por qué tanta gente acá? Mira lo que hay de luz en la montaña, boludo. ¿Se viene la montaña? No. Cuidado por acá. ¿Llegaron? ¿ Science? Nunca. ¿ existem. Cuidado por esa dirección? Que rico. ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué se le queda a este? ¡Sí! Lo voy a matar Pero se le pueden romper las armas Trata de pegarle lo malo a los cohetes Ya, se ríen. ¿Sale los rumbo a los poetas? Estoy a uno de vida. No hay un tema. ¿No hay un tema? Sí, sí. No hay nada sin nada, hijo de puta. Que lumbre este auto de policía. A ver, acá hay una torre. Formación de preparación. Un arma. Acá está. No hay nada. ¿En serio? Ahí viene el creyido. ¿Para que hay un tanque? En la train de presas. ¿Cual quieres mojar? No. No, en la línea superior del estado roto. Vea hacia la luz, digo hacia el ruido. Esto es un tanque. O una cosechadora, una de las dos. Hay 200 árboles que me están poniendo. Este no es jefe, ¿no? No, no. ¿No tiene arena? ¿Qué fue eso? Ah, arriba hay una baliza. Aparece de la baliza. Uy, minas. Ah, no, es otro esto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un poco lo vi. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá está la baliza. ¡Suscríbete al canal! 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 matar a un rival y esperar a que el que respawnease sea la Reaper ¿Cuál le tiene más rabia? ¿A cuál queréis matar? Y ahí podemos ir al que lo desarmamos hoy, ese supuestamente va a ser más fácil ¿Está acá al lado, no? ¿O cuál era? Estaba al lado del de uno de los rabios que pusimos Hice un viaje rápido de 50 metros Ah, se me creció Primera pregunta Bueno, hay un ¿Por qué? Porque seguramente hay que ver si tiene rotos los cosos este todavía ¿Y no lo tiene rotos? Era el que está cerca mío, ¿no? Ajá Si lo tiene rotos lo rompemos El problema que va a tener 150 de alrededor de nuevo Sí, por eso Ese es el tema de los cosos Las cosechadoras encima son durísimas para matar ¿Milas cosas? Claro ¿Milas cosas? Well S21 ¿Y la Reaper sale como jefe, no, Mateo? Está sana como la mejor de todo el mundo Entonces vamos al tanque ¿Cuál es el tanque? El tanque es... ¿No había ningún refugio en esa zona del medio? Al parecer no O no lo descubrimos Al parecer no Ah, pero pará, aquí tienes que hacer un poco de bala porque... Tengo más, acá hay tiempo Creo que voy a llegar antes caminando que subiendo la montaña No, no se me queda aquí No, no se me ve, no se me viste, no se me tira investiga el cual se ha irisado, por favor, este es el jefe, no lo sé, bueno, me recibió y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué pesado que son! ¡No! ¡Júrate! ¡Uf! ¡No! 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 ¡Venato! ¡ frameworks chicas! ¡Alargende! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡A tu casa! ¡Te baja el litro el nivel eh! ¿Y ahora hay que subirlo de vuelta? A ver como estamos... ¡Uff! Ahora hay que subirlo de vuelta O esperá que... No, creo que hay que subirlo de vuelta Y mientras lo subimos Va a volver a aparecer otro jefe y nos vamos a comer la... Si, es que es así Tienen que ir pelando de ahora encima Pero bueno Se podría decir que es todo por hoy Hasta la próxima